...es el partido en el que pueden tener encima la vista del mundo entero por lo que puedan realizar y sobre todo pues para ver si hay otra posibilidad de otra gesta heroica como la que tuvo la selección de Jamaica el martes último en esta presentación en el Orange Bowl de Miami. Así que el partido se inició y atención Guatemala, la pelota la tiene Brasil. Se ha iniciado el partido, aquí viene con el balón tocando de Nilsson, abriendo sobre izquierda para donde está Junior. Junior tiene la pelota, intenta el primer desborde, se la quita bien Ruano. Quiere el chino con el balón entregando para Juan Manuel Funes. Memín con la pelota, la toca muy bien para Gerardo Valencia, Valencia la deja en corta para Claudio Ariel Rojas. Rojas, Dreda, Plata, deja al frente posibilidad para tenerla. Este es Martín Machoga y Fábol, el primero del partido y Fábol. Se la va pidiendo Valencia, se la deja ahí a Valencia, el toque de Valencia sobre Memín. Se mueve Plata al frente, el toque de Memín, Valencia va a llegar a la pelota y en el centro no hay nadie de Guatemala que pueda tomar el centro. No había nadie ahí en el área, el centro fue bueno de Valencia, la pelota pasó hasta el otro cortado en el saque lateral que ya realiza el equipo brasileño. La plata tiene el esférico, entregó plata para Martín, 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 Martín. Jugaba de Memín, cruzó muy bien Junior desde atrás. Era enorme la posibilidad que estaba gestando Guatemala y vea lo que hace ahora el equipo de Brasil. Junior es uno por cero, gana Brasil a Guatemala, que hay tiro de esquina, se proyecta Eric Miranda. Vamos a ver qué pasa, Guatemala viene en el tiro de esquina y puede ser la última posibilidad sobre el arco de Tafarel. Están ahí en conversación Machón, un hombre de Brasil demasiado cerca, el árbitro llega para colocarlo hasta atrás. Engelber Herrera y Machón, aquí viene el tiro de esquina, va a levantarlo Machón, viene el centro, posibilidad para Guatemala. Llega el despeje de la defensa, queda la pelota aquí para donde lo tiene Juan Manuel Funes. Memín con el balón se le insinuaba a Engelber, prefiere al frente con Juan Carlos Plata. Domina el pin, vamos a ver qué hace el pin, dejó hacia atrás para Engelber Herrera. Herrera, abusó del individual, le queda atrás a Memín, el remate salió malo. Y ahora cuidado con el contrabuelco de Brasil en velocidad. El toque largo llega al rano, le cometieron falta al chino. Después el pegó, el árbitro lo vio, pero dice adelante, mientras llega el despeje. Llega ya, mirando sobre un jugador adversario, aquí está peleando a Plata, es paul. Es paul, tira libre que favorece a Guatemala. Tira libre que favorece al conjunto guatemalteco. Viene el tiro libre, aparentemente Memín va a tocar, pero no sabemos a dónde. El árbitro no termina de colocar la barrera. Aquí está la jugada, puede ser Martí y Alejandro Machón el que le pega el balón. Memín reclama, la barrera está demasiado cerca. A ver qué sale para Guatemala. Todos los de Guatemala están en el área. El chino rano se proyecta, vamos a ver, el árbitro viene. El remate de Memín, deslación, tiro de esquina que favorece a Guatemala. Tiro de esquina que favorece a la selección nacional. Aquí va a realizarse desde el vértice izquierdo por intermedio de Martí y Alejandro Machón. Aquí viene, atacar la pelota, la formación azul y blanco. Sarralo quiere que esto se termine. Nervioso Mario, ve el tiro de esquina, le pega Machón. Vá hacia el centro. ¡Vá hacia el centro! ¡Gol! 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 de la forma espectacular minuto 47 de juego y el segundo tiempo ya no queda más ya no queda más, empató Guatemala empató Guatemala, empató Brasil y Blanco ahí está la repetición el remato de Juan Carlos Plata la tele que va a estrellarse en el poste dramáticamente todo hacia el fondo del arco Guatemala 1, Brasil 1 Guatemala 1, Brasil 1, si lo escuchó lo escuchó Bill Guatemala 1, Brasil 1 y esto se ha cumplido el tiempo vamos a ver que dice Randall son 50 minutos ya en tiempo corrido esto es una locura nadie lo puede creer de la gente de la televisión que tenemos a la parra Guatemala 1 que tal amigos de Contacto Deportivo Gustavo, un gusto saludarlo pues justamente hablar del partido de Brasil 5 de febrero de 1998 ya hace buen rato pero siempre lo tengo muy presente e incluso con varios compañeros pues a veces lo comentamos porque pues es algo que realmente marcó un antes y un después tal vez para aquellos que formamos parte de esa selección dirigida por Miguel Ángel Brindisi y el profe Martínez era el PF que justamente si no mal recuerdo cumplía años el 5 y yo yo había cumplido años el 4 y entonces por eso es que me logro acordar entonces sí, la verdad que el partido sobre todo desde el sorteo la emoción de poder enfrentar al campeón del mundo que en ese entonces era Brasil pues siempre para uno de jugadores estaba muy latente estaba muy emocionado desde los entrenos con todos los compañeros estábamos pues con esa ilusión esa ilusión ese entusiasmo de poder enfrentar aunque los comentarios que venían de afuera siempre eran que hacer ni cuantos goles nos iba a meter Brasil que era algo lógico porque era el campeón del mundo y y nosotros que íbamos a hacer contra ellos al final llega el momento del partido es un partido donde Miguel justamente en la charla nos dice miren tienen dos piernas dos brazos y una cabeza igual que ustedes aquí lo que va a marcar la diferencia es la actitud y el deseo que se tenga y sobre todo el perder el miedo de contra quien estamos jugando al final ellos han hecho su historia y es momento en el cual nosotros podamos hacerlo y eso creo que nos motivó bastante teníamos un equipo muy completo un equipo sólido que jugaba bien al fútbol y entonces salimos al campo muy emocionados muy motivados Brasil me parece que se sorprende desde el inicio cuando nosotros lo enfrentamos y empezamos nosotros incluso cuando teníamos la pelota a tratar de tener la pelota y a tratar de jugar y pues bueno haciéndolo corto porque se podría hablar muchísimo nos hacen el gol pero nosotros seguimos que es un penal romario que le hace al gato Estrada nosotros seguimos jugando de la misma forma y tratando de llegar de avanzar y llega ese momento final donde donde hay un tiro libre que Memín le pega se va al tiro de esquina y de ese tiro de esquina me toca hacerlo a mí la instrucción era tirarlo entre el área chica y el penal lo que pensé es no fallar y tirarlo a ese punto porque prácticamente ya estábamos sobre el tiempo y justamente sale bien el tiro de esquina el ping le pega espectacularmente a la bola y yo que me quedo en el tiro de esquina lo veo entrar pero no sé si entró porque la pelota hasta que pega en las redes y veo al ping y a todos saltar la afición que era tremenda en el campo sale emocionadísima empieza a gritar y bueno es un momento trascendental para nosotros y muy emocionante que logramos ese empate a uno contra Brasil ellos salen enojados del del partido o sea ya uno trata de de dar la mano y eso pero iban bien molestos pero nosotros fue algo que nos marcó muchísimo en la historia y que el saber que habíamos puesto el nombre de Guatemala en alto siempre es algo que llevamos muy dentro aquellos que nos tocó la oportunidad de jugar y esperemos que eso pues siempre sea una motivación para todos aquellos cuando enfrenten cuando estén en selección nacional y den su máximo esfuerzo por el bien de nuestro país saludos a todos y un fuerte abrazo Gustavo que estén bien que tal Gustavo es un gusto saludarlo para usted y todos los auditorios me pide que recuerde un poco lo de aquel famoso partido Guatemala frente a Brasil y quisiera compartirle hay muchas muchas cosas que hablar primero tal y como Martín Martín y Juan Carlos le habrán dicho tuvimos esa vez un viaje pero terrible en el traslado de Los Ángeles hasta la ciudad de Miami al extremo de pasar por una infinidad de tormentas tener tornados en el centro de Miami como nunca se tuvieron eso causó bastante tensión en el viaje pero pues gracias a Dios eso fue superado después llegó el momento del partido partido muy equilibrado pese a lo que se podía pensar teníamos a un gran técnico como Miguel Ángel brindice al frente y un equipo compenetrado en su trabajo se hizo muy bien el planteamiento del juego se anularon a las principales figuras del equipo de Brasil pero luego se estaba ya casi a punto de perder el partido por un penal bastante duro de asimilar todavía convertido en esa ocasión por Romario llegó el final del encuentro y ahí apareció el centro de Martín Alejandro Machón el cabezazo de Juan Carlos Plata jamás podré olvidar porque yo estaba en ese lado del arco el rostro de Tafarel cuando vio desesperadamente la pelota viajar hacia el fondo de su portería les quiero decir que era un momento en el que quise ser más aficionado que narrador porque mi hermano Juan José éramos los únicos que estábamos en la cabina del entonces el Orange Bowl ahí en Miami y cuando yo busqué a mi hermano para abrazarlo darle la mano se había ido corriendo a festejar con unos aficionados guatemaltecos que estaban en las gradas así que tuve que aguantarme solo el festejo y tratar de sacar un grito de gol que ya no me salía de tanta emoción convertido por momentos en lágrimas y sobre todo pues aquello difícil de asimilar tenía a los colegas de Red de Globo la principal cadena brasileña justo a la par vidrio con vidrio así en la cabina y se me quedaban viendo con una cara de enojo mientras yo saltaba y gritaba el gol de Guatemala que todavía pues tengo la mirada de ellos clavada encima porque no lo podían aceptar no lo podían asimilar para ellos fue una afrenta demasiado grande que llegara ese gol de Juan Carlos Plata y que con eso Guatemala pues lograra un empate que no estaba en los planes de nadie así se recuerda ese momento uno de los más emotivos que hemos podido vivir a lo largo de la historia de nuestro trabajo en el fútbol recuerdo que cuando terminó el partido llegué al hotel llamé a casa mi esposa me contó que aquí en Guatemala era un carnaval que la gente andaba en los carros con bocinas en las calles y eso pues me dio una enorme satisfacción además de que ese partido Guatemala-Brasil logró un rating que no va a ser superado nunca jamás creo yo por la televisión en Guatemala a menos que el Guatemala llegue a un mundial y juegue la final en esa ocasión se llegó a casi 90 puntos de un rating que me lo dijeron a mí los ejecutivos del canal fue realmente maravilloso y les repito es difícil que se pueda dar otra vez una audiencia tan grande para la televisión en Guatemala como se tuvo ese juego entre Brasil y el equipo guatemalteco así pues así quedan esos recuerdos memorables de una noche realmente feliz después fuimos a celebrar a los Chandraes de Miami nos encontramos con Romario ahí pleno baile y todo en los lugares acostumbrados pero pues ya todo quedó eso como una anécdota extra a lo que fue un partido en donde el fútbol de Guatemala demostró que puede competir siempre y cuando tenga una buena conducción siempre y cuando tenga jugadores que puedan entender lo que quiere esa conducción y que sepan sacar fuerzas de flaqueza para pararse ante cualquiera hola Gustavo un saludo a todos de contacto deportivo pues aquí gracias a Dios pues trabajando aquí te muestro la camisola del juego de Brasil todavía me queda gracias a Dios pues que te podemos decir de ese partido creo que fue un partido cargado de emociones muy muy lindo recuerdo me recuerdo que nos concentramos muchísimo para realizar esa copa de oro sobre todo sabiendo que íbamos a enfrentar a la tetracampeona del mundo en ese entonces Brasil era una de las mejores selecciones a nivel mundial y pues solo el hecho de jugar contra ellos era una emoción y una adrenalina que brotábamos todos para poder estar en ese juego pero lo que más rescato de ese partido fue la concentración creo que teníamos un grupo muy muy fuerte un grupo muy unido en todas nuestras líneas tratamos de hacer todo lo que nos dijo en la charla el profesor Brindisi con todo su cuerpo técnico creo que nos dieron las herramientas necesarias para poder hacer uno de los mejores partidos a nivel de selección mayor qué te puedo decir del grupo bueno estaba Martín estaba Meme estaba el Chino Iván estaba el Gato Estrada estaba Titi Cáceres estaba el Chino Iván León estaba Julio Girón que entró en el segundo tiempo el Indio Pérez estaba Claudio Rojas Everaldo Valencia Edwin Huespal el Pando Ramírez el Chino Ruano entonces había una camada bastante bastante grande de Jemper Herrera que lamentablemente le tocó hacer a él el penal a Romario que se lo concreta al Gato pero creo que fueron momentos muy muy lindos muy lindos porque creo que el cariño que nos mostró la gente estando en esa en esa Copa de Oro fue fue clave estando en Estados Unidos aunque de aquí en Guate pues nos fuimos un poco criticados porque sabíamos que contra quién íbamos a enfrentar y pues nos dijeron que nos iban a hacer bastantes goles incluso siempre digo la anécdota que en el aeropuerto nos estaban regalando maletas para meter los goles que nos que nos iban a hacer pero vuelvo a lo a lo que a lo de la charla del profe Brindisi que siempre nos dio el el respaldo de decir que teníamos las herramientas para enfrentar esta selección que ellos no eran más que nosotros no tenían dos piernas no tenían dos cabezas jugaban en otras ligas sí pero que en el en el terreno de juego éramos 11 contra 11 y que si que si nosotros estábamos bien concentrados bien metidos en lo planificado en las estrategias y tratamos la manera de cuando teníamos la pelota jugar al fútbol teníamos la pelota para jugar al fútbol muy 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 bien que en definitiva pues ellos tenían la de ganar por cómo eran la la selección que tenía los elementos que tenía y por lo que representaba Brasil directamente en ese momento pero creo que nosotros hicimos un buen un buen papel en todas nuestras líneas tanto los que entraron en el titular como los que los que los que salieron o entraron de cambio creo que hicimos un buen un buen partido muy recordado y pues el gol gracias a Dios a mí me tocó hacerlo pero siempre destaco la labor del gato que estaba en la portería más la concentración de toda nuestra línea defensiva y la proyección que teníamos tanto en medio campo con Meme con Claudio con el Indio Pérez en la contención y después por las bandas con Martín y en punta que iniciamos Everaldo y yo creo que hicimos un gran esfuerzo para poder llegar después entre el Pando pero creo que la táctica fija fue fundamental para hacer esto mirar estamos hablando del año 98 y hoy en día el fútbol en el fútbol actual la táctica fija hace la diferencia entonces nosotros sabíamos que una teníamos que tener y gracias a Dios Martín la puso cabal en el punto donde se había planificado y creo que ahí era solo cuestión de que los que teníamos que entrar a cabecear tanto en el primer palo punto penal y en el segundo palo creo que hicimos bien los movimientos para que la pelota de Martín cayera en un punto exacto donde pudimos conectarla nosotros para poder anotar la pelota pues como como decimos nosotros pega en la grama pega en el tubo hasta que entra la la pelota y toca la red ahí es donde comenzamos a celebrar incluso me toco me topo perdón con Erick Miranda cuando cuando cabeceo y trato la manera de seguir corriendo pero es una alegría muy grande así que nos sentimos bendecidos de haber estado en ese grupo bendecidos de haber estado con con una 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 seguidía de jugadores que dieron mucho por el fútbol y que por ahí no se nos dio la oportunidad de de trascender en selección nacional o sacar un título en selección nacional de este partido que fue muy importante pero lo más lindo de todo esto fue compartir con cada uno de ellos el cuerpo técnico que tuvimos creo que fue fundamental también para para todo ese logro y de ahí en adelante pues ya tanto los los logros individuales como colectivos vinieron más adelante pero este partido fue fundamental para cada uno que estuvimos presentes en ese juego así que bendiciones a todos y pues les muestro la camisola todavía me queda un poquito floja bendiciones Gustavo bendiciones a todos los seguidores de Contacto Deportivo fuerte abrazo hola amigos como están les saluda Francisco Ardón y a través de Contacto Deportivo vamos a recordar algunos de los momentos del partido entre la selección de Brasil y Guatemala del 5 de febrero de 1998 tuve la oportunidad de ser comentarista en ese encuentro y en compañía de José Antonio Corrado les describimos lo mejor las mayores emociones de un partido que será recordado creo que toda la vida por los guatemaltecos Brasil era un monstruo futbolísticamente tenía un equipo con Tafarel en el arco jugaba Junior Bayano tenían dos volantes de marca como Flavio Conceizao y Mauro Silva que fueron figuras en la coruña el mejor equipo de la coruña de la historia y luego de Nilsson creando juego por izquierda Ciño también creando juego y en punta el animal como le decían a Edmundo y sobre todo Romario de Sousa una figura un hombre que será reconocido como uno de los mejores futbolistas de toda la historia ese equipo de Brasil era conducido por Mario Lobo Zagalo Zagalo había sido campeón mundial en 1958 y en 1962 como jugador en compañía de cracks como Pelé como Babá como Sito muchísimos jugadores Dayalma Santos Nilton Santos y posteriormente dirigió en 1970 a la selección de Brasil donde estaba Pelé Rivelino Clodaldo y todo lo demás después Zagalo fue además compañero asistente de Carlos Alberto Parreira en el último título que hasta ese momento tenía Brasil en 1994 no había sucedido también lo del Mundial de Corea del Sur y Japón en el 2002 pues ese gran equipo de Brasil iba a enfrentar a Guatemala esta Guatemala dirigida por Miguel Ángel Brindisi donde estaba el Gato Estrada como arquero jugaba el Chino Ruano por derecha el Titi Cáceres por izquierda en el centro estaba Marlon Iván León acompañado de Eric Miranda Jorge el Indio Pérez en el medio campo marcaba con todo y por derecha salía Valencia por izquierda salía Martín Machón de Gran Finesa en el toque y en el centro dos cracks dos grandes jugadores como Memín Funes y el Titi Rojas creando juego para dejar a Juan Carlos Plata en punto pues lo sucedido fue que el equipo de Brasil empezó dominando anotaron un gol de penal y posteriormente Guatemala fue calmándose en su juego y tocando en el medio campo una muy buena salida con jugadores muy creativos un muy buen medio campo y un Miguel Ángel Brindisi que les había inyectado esa fe en sí mismos esa posibilidad de poder jugar de tú a tú contra un monstruo como la selección de Brasil todavía recuerdo esos momentos del 5 de febrero cuando Martín Machón metía el centro en un tiro de esquina y Juan Carlos Plata se anticipaba a todos vencía a Tafarel con un cabezazo soberbio la pegaban en el palo y el balón se fue adentro una anécdota particular que recuerdo mucho es que ese 5 de febrero es el cumpleaños de mi hijo Marcelo y pues no pude estar en ciertas horas con él eso sucede en general en el periodismo y pues tuve que consolarme con mandarle un gran y efusivo saludo a través de la televisión bueno la sorpresa fue que al día siguiente pues él era reconocido por muchos por el saludo que se había hecho eso demostraba la audiencia total Guatemala prácticamente estaba conectada completamente a ese partido y esa es la última gran emoción que tuvo el fútbol nacional aparte de la posibilidad de haber ido con la sub-20 a un campeonato mundial así que fueron momentos muy emotivos particularmente lo viví intensamente y creo que esta unión del fútbol del periodismo y la comunicación con el público es única y ese fue uno de los mejores momentos del fútbol nacional aquí va a realizarse desde el vértice izquierdo por intermedio de Martiga Alejandro Machón aquí viene a tocar la pelota la formación azul y blanco Zagallo quiere que esto se termine nervioso Mario ven el tiro de esquina le pega Machón hacia el centro bajo gol 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 ¡Gol! 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 ¡Renata Juan Carlos Plata de una forma espectacular! ¡Minuto 47 de juego y el segundo tiempo! ¡Ya no queda más! ¡Ya no queda más! ¡Empato Guatemala! ¡Empato Guatemala! ¡Empato Brasil y Blanco! ¡Ahí está la repetición! ¡El remato de Juan Carlos Plata de la telepeque va a estrellarse en el poste dramáticamente! ¡Todo hacia el fondo del arco! ¡Matemala 1! ¡Basil 1! ¡Matemala 1! ¡Basil 1! ¡Sí lo escuchó! ¡Lo escuchó bien! ¡Matemala 1! ¡Basil 1! ¡Y esto se ha cumplido el tiempo! ¡Vamos a ver qué dice Randal! ¡Son 50 minutos y en tiempo corrido! ¡Era expresión en la oscura! ¡Nadie lo puede creer de la gente de la televisión que tenemos a la tarde! ¡Matemala 1! ¡Basil 1! ¡Randal tiene que terminar y al juego!